El Gobierno de la Ciudad de México prevé para el mes de enero del año 2021 la apertura de la Línea 1 y Línea 2 del Cablebus. La Línea 1, que va de Indios Verdes a Guautepec, en el que se prevé una inversión de 2.925 millones de pesos, reporta un avance del 69.79%, reportó Jesús Esteba Medina, Secretario de Obras y Servicios. En tanto, el Cablebus de la Línea 2, que recorre desde la Estación Constitución de 1917 hasta la Terminal Santa Marta, en la que se invertirán 3.168 millones de pesos, registra un avance del 50.62% de la obra. Esta línea prevé conectar a la población de Iztapalapa con la Ciudad de México, tendrá siete estaciones, conectará con las líneas 8 y A del Metro y podrá movilizar a 200.000 pasajeros diariamente.